Rey, te mando a llamar, te mando a llamar para que te suscribas y tengas Prime Video, porque Nati Natasha va a sacar su serie. Señores, su serie de TV en Prime Video. Anunció la nueva serie original, Everybody Loves Nati. Todos aman a Nati en español. Ok, ok. Una discurso de seis episodios que sigue a la estrella dominicana del reggaetón, Nati Natasha, Everybody Loves Nati. Se estrenará el 19 de noviembre exclusivamente en Amazon Prime Video en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, India, entre otros. Aunque Nati Natasha cuenta con miles de millones de reproducciones en YouTube y más de 70 millones de fieles seguidores en las redes sociales, será la primera vez donde compartirán los detalles más íntimos de su vida privada, incluyendo la relación con su manager, Rafi Pina. Juntos en Everybody Loves Nati van a transitar su último álbum, Natividad, la unión de sus familias, sus vidas en Miami, sus sueños de fama internacional y una bebé sorpresa en camino. La serie de Acceso Total también muestra una mirada detrás de cámaras de cómo Nati logró salir adelante por sí misma para convertirse en la superestrella de la música latina de la actualidad. Y además cuenta con la participación de amigos y colaboradores que han formado parte de su camino como Daddy Yankee, Prince Royce, Becky G, Giovanna Ventura y Ariana Gutiérrez, entre otros artistas. Señores, yo voy a apagar esto, yo quiero ver esto, ¿verdad? No, mira, es que el trailer y también una entrevista que le hicieron a ella en Primer Impacto que yo vi hace mucho, que ella está en Santiago donde ella es de aquí. Sí. Ella contaba su historia de superación de cómo ella viajó a escondida de sus padres a Estados Unidos por sueño americano, se quedó ilegal. ¿Cómo? Dormía en el suelo, no tenía nada ni qué comer, absolutamente nada. Entonces, cantaba en las calles y alguien la escuchó. Entonces, la llevaron a un estudio donde estaba grabando Don Omar, que ahí Don Omar le gustó su voz, que fue cuando grabaron el famoso tema Duty Love, que se pegó muchísimo. Entonces, después ella como desapareció, porque fue como que estando ahí, pero no prosiguió. Entonces, ahí sus sueños fueron bajando, trabajó en supermercados, trabajó en farmacia, vendiendo cosas que aprendía aquí, chucherías que uno sabe hacer dulces, se los vendía allá, hasta que en un restaurante había un karaoke y estaba cantando y un bruto la escuchó y de ahí inició lo que fue la guerra de Nati y a Nati, pues, le presentaron a Rafi Pina. Rafi Pina, pues, descubrió su talento y quiso trabajar con ella. Hicieron una canción, entonces ya fue que empezó a trabajar con ella de ese tiempo, que sabemos que el lanzamiento de Nati Nachano fue cuando sacó Criminal con Ozuna. O, sí, sí, el lanzamiento de regreso de la tienda de Nati se fue cuando lo criminal con Ozuna. Y después también la siguieron conociendo con esa con la bachata que se llama ¿Quién sabe? Esas dos. Están muy empapadas tú de lo que pasó con Nati Nacha, sí. Así mismo, yo había escuchado esa historia también de cuando ella llegó donde don Omar y ella que se fue ilegal de aquí y se quedó detrás de un sueño. Así mismo, Nati Nacha y aquí de Santiago de los Caballeros. Grabó con mucho el tita de aquí de San Francisco, Mr. Dion y los muchachos. ¿Cómo?